Pero no va a haber nada, nada que signifique retroceso, nada. En el caso de delitos electorales, ¿qué es lo que buscamos? Pues que no se utilice el presupuesto, que no haya compra de votos, que no se condicionen los programas sociales al apoyo político-electoral en beneficio de partidos o de candidatos, que se acabe lo del reparto de las despensas, el frijol con gorgojo, que no se falsifiquen actas, que no se rellenen urnas, que no voten los difuntos, todo lo que se hacía, eso va a desaparecer y es delito grave. Si un presidente municipal, si un gobernador, si un mapache electoral comete un delito, que signifique afectar la voluntad de los ciudadanos, va a la cárcel sin derecho a fianza, me canso ganso. Entonces, no va a haber ninguna ley reglamentaria que aminore o que permita evadir un castigo cuando se trata de un acto antidemocrático. Así de claro, de sencillo, se acabó el fraude electoral, así como se acaba la corrupción, se termina el fraude electoral.